¿Qué es el camping de Villa Encina? Vale la pena lo de la terminal porque la gente está esperando una por trabajo y una que la gente tiene un resguardo, es diferente, no es lo mismo que tú esperas en las paradas, en las diferentes calles de Villa Encina, que ya tengas un lugar seguro para cubrirte del frío, de la lluvia, de lo que sea, del tiempo, pero principalmente porque hay gente que viene y queda 3, 4 horas tirada a la calle por el tema de los ómnibus, digo, y teniendo una terminal le estás dando una calidad de vida a la gente mejor. Ana, hablabas del camping, ¿qué se estará realizando hoy? ¿Trabajos de mantenimiento? ¿Alguna obra en especial para lo que es la temporada estival? ¿Cuál? Un buen cambio, ¿no? Porque viste que allí en el camping también el intendente estuvo mirando un domingo que también le gustaría hacer el hotel, o sea que me imagino que viene con una muy buena remodelación. Bien, te iba a consultar precisamente sobre eso, el hotel, ¿en qué etapa se encuentra en lo que tiene que ver la proyección? Mira, el hotel simplemente el intendente estaba mirando dónde se podría hacer y uno de los lugares que le gustó, ya te digo que es ahí un lugar que hay en el camping, pero solamente digo se ha hablado, digo, no nos ha adelantado más nada, así que espero que, digo, que se largue la licitación, tanto del camping, de la parte de la terminal como del hotel, ¿verdad? Que los ansinenses, no solo los ansinenses, como yo te decía la otra vez, y ustedes estuvieron por Ansina y vieron que en realidad en Villa Ansina se precisan lugares donde la gente quedar, ¿verdad? Porque digo, pasan muchísimo camión, ustedes saben que Ansina es una zona ganadera, agrícola, donde pasa muchísima gente, así que digo que para nosotros si hubiera un hotel sería un espectáculo, porque sabemos que la gente va a llegar, como muchas veces llama y dice, no hay lugar, o cuando tenemos las fiestas, siempre que tenemos las fiestas, la gente se tiene que venir a otro lado, o ir y venir, porque digo, por lo general las fiestas de Villa Ansina a veces son dos o tres días y no tienen donde pernotar en Ansina porque en realidad falta más. Hay cabaña, hay un mini hotel, hay hospedajes, pero es eso y son muy pocos. Ana, para finalizar, en los próximos meses también preparando eventos, un raid, viene la fiesta de la Virgen de Itatí. Sí, la verdad que sí, estamos preparando, que la semana que viene tendremos una reunión, se está preparando ahora para octubre, como siempre, José Lucas Lemo, digo, el raíz de casa y los tizones de Villa Ansina, la sociedad criolla, digo, y después obviamente vamos a empezar con tiempo el tema de la Virgen de Itatí.